Me voy a centrar por eficacia en las premuras que tenemos de tiempo en las cuestiones de desarrollo rural. Yo creo que va a haber un abanico de preguntas en muchas cosas, pero a nosotros nos interesa particularmente este enfoque. Desde nuestro punto de vista, el programa de desarrollo del medio rural, fundamentalmente, consiste en acciones y proyectos que son inconexos, en gran medida. El ministerio es cierto que intenta agruparlo en torno a una serie de líneas y objetivos que lo que hacen es intentar disimular esa incoherencia y esa falta, esa ausencia, que es lo principal que voy a enfatizar en mi intervención, esa falta de estrategia para el medio rural. De entrada, sugerir solo un tema que es anecdótico, pero desde mi punto de vista muy significativo. ¿Se han fijado ustedes que no dedican ni un euro? Bueno, yo al menos, debo decirlo con prudencia, no lo localicé en esta urgente búsqueda de partidas y demás. La partida, si es que existe, pues usted me lo dirá y entonces pido disculpas. No dedican en principio ni un euro a la comisionada contra la despoblación del medio rural. Esto es anecdótico, para mí es anecdótico, pero es que es muy significativo y es un referente, un indicador de esa falta de estrategia concreta en una cuestión tan importante como es la despoblación del medio rural, especialmente para algunas comunidades, como aquella de la que vengo, que es Aragón, para otras también. El presupuesto del programa se incrementa en efecto en un 1,6% con respecto a 2017, pero no lo olvidemos, no lo olvidemos. Fíjese que esto es, teniendo en cuenta, sobre la base de una reducción acumulada desde el 2012 del 18,8%, es decir, casi el 20%. Por otro lado, es de notar que este incremento, que representa poco más de 20 millones de euros, carga, en realidad, sobre el aumento de partidas que ingresaremos por el segundo pilar de la PAC, que supone del orden de 23 millones, si no estoy muy equivocado, con lo que esos 20 millones vienen a ser la contraparte de financiación que tiene obligación de poner el Gobierno si no queremos perder los fondos de la PAC. Pero a estas alturas, teniendo en cuenta el periodo de ejecución, que eso, pues vale, no es culpa de ustedes, es culpa de todos, lo que más o una de las cosas que más nos preocupa es la subejecución del programa de desarrollo rural nacional. Si estas cantidades que se prevén, siquiera, no van acompañadas de medidas concretas, claras, en lo que es la aplicación operativa que se pretende hacer. Por ello, le pregunto, ¿qué medidas concretas van a tomar para avanzar la ejecución de este plan de desarrollo rural nacional, de forma que no nos encontremos al final del periodo con que tenemos que renunciar incluso a una parte significativa del programa? En todo caso, nuestro grupo lleva insistiendo desde el inicio de la legislatura que una política de Estado en materia de desarrollo sostenible en el medio rural no se puede reducir a ejecutar el Plan de Desarrollo Rural Nacional o los PDRs autonómicos financiados con la PAC. Se necesita que estos programas, que son necesarios, sin duda alguna, estén insertos, como he dicho desde el principio de mi intervención en una estrategia nacional de desarrollo rural, como la que marca la ley 45 barra 07 vigente, una ley de desarrollo sostenible en el medio rural que está vigente, pero es sistemáticamente incumplida por el Gobierno, por explícito boicot presupuestario. Así, boicot presupuestario. Cuestión que seguimos denunciando con otros grupos del Congreso, junto a más de 100 organizaciones y plataformas y redes y asociaciones del medio rural, entre ellas las tres de las cuatro organizaciones agrarias o la Red Española de Desarrollo Rural. Mientras ustedes, se lo digo, siguen ignorando incluso las proposiciones no de ley que se aprueban en esta Cámara. Yo, cuando la gente me preocupa, ¿para qué sirven las PNLs? Digo, mira, no lo sé, soy inexperto parlamentario, pero con este Gobierno, para nada. Pero para nada de nada. Es que no escuchan ni una. Entonces, esta en particular. Ni contestan, ni dicen, ni dan una señal siquiera de maquillaje del asunto. Hay un boicot presupuestario a una ley vigente. Pero, además, llama la atención, dentro del presupuesto del programa, las dos partidas que se recortan en el capítulo 7. Concretamente, las transferencias a empresas privadas para la promoción y diversificación de la economía rural, cuestión importante, y para modernizar explotaciones agrarias. Sabemos que estas acciones entran en competencias de las comunidades autónomas, como otras muchas. Pero, cuidado, se deberían, se podrían y se deberían fortalecer desde el Ministerio, porque es importante, porque debe ser prioridad del Estado también, a nivel de Gobierno central. Porque, mire, es que, entre otras cosas y no, no hay mucho más en el programa. Apenas algunas partidas para formación nos llega a dos millones, medio millón para la promoción de la mujer rural, otro medio para jóvenes rurales y poco más. Como mínimo, podríamos tildar esto de partidas pobres, a lo sumo de puro maquillaje. Es que, ahí están, figuran, pero no son nada. Por otro lado, de nuevo, aparecen dos partidas en inversiones que suman 16,7 millones de euros. No está mal. Para Caminos Rurales, partida que, eso sí, año tras año, se queda sin ejecutar. Bueno, pues les pregunto por qué, qué problema tienen para no ejecutar esa partida. ¿La van a ejecutar este año? ¿Hay garantías de eso? Dígamelo. El Congreso declaró hace tiempo, además, la transhumancia como patrimonio cultural inmaterial. Tenemos una vía, en efecto, de vías pecuarias y de caminos naturales de excepcional valor. Y eso lo reconocemos todos. Todos lo aplaudimos. El problema, de nuevo, es que su modelo económico, el modelo económico que mantiene el Gobierno, ha venido favoreciendo la invasión y la apropiación de ese tipo de espacios. Y mientras el Gobierno sigue sin clarificar deslindes, sigue sin recuperar y proteger esos espacios. Entonces, nos gustaría saber, ¿qué van a hacer este año con estas partidas? ¿Cuáles son las actuaciones concretas? ¿Dónde está la convocatoria de grupos operativos del 2018? ¿Dónde está la convocatoria de proyectos pilotos que generó resultados tan positivos en periodos anteriores? ¿Dónde está la convocatoria de proyectos de cooperación interterritorial que permiten promover proyectos entre territorios rurales vinculados por problemas comunes? Cuestión también muy interesante. ¿Qué hacen ustedes con los resultados de los grupos de trabajo de la Red Rural Nacional? Se supone que deberían servir para aplicar acciones a partir de sus propuestas. Si no, dejémoslo, digamos que nada y ya está. Y acabo. En definitiva, falta estrategia, faltan objetivos de impacto, falta apoyo al desarrollo de planes de zona focalizados en las comarcas más desfavorecidas y muy especialmente faltan acciones innovadoras contra la despoblación. Todo ello tiene que ver con ese boicot presupuestario a la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que es una buena ley que ustedes incumplen. Miren, si no la comparten, si no comparten esta valoración, que es legítimo, pues no, tengan la valentía de derogarla en lugar de boicotearla. Pero lo que ocurre es que no lo hacen, yo creo, porque no lo entenderían muchos de sus alcaldes y alcaldesas en las zonas más deprimidas.